La OCDE firmamos un acuerdo con el municipio de Hermosillo, apenas el segundo a nivel internacional, para mejorar sus trámites, los que tienen más impacto a los empresarios y a los ciudadanos. Este estudio lo que pretende hacer, lo que vamos a lograr es hacer que cumplir con los trámites sea mucho más sencillo. La información sea adecuada, esté en ventanilla, sea fácil llegar, obtener información, cumplir con los requisitos, a ver qué te piden y que se tarden pocos días y que sea rápido. Bueno, ¿por qué Hermosillo? Pues porque Hermosillo levantó la mano. En la OCDE lo que nos interesa a nosotros es trabajar con municipios muy comprometidos, es el único requisito que hacemos y a nosotros en la OCDE tenemos una política de generar campeones. Es decir, ¿qué queremos? Nosotros en la OCDE nos gusta promover a través del ejemplo. Estas políticas son políticas públicas que mejoran la vida de los ciudadanos, que tienen un impacto directo. Más fácil abrir una empresa, más fácil generar empleo, más fácil generar riqueza. Y lo que necesitamos son casos de éxito. Lo que necesitamos en la OCDE es precisamente casos en donde otros municipios, otras ciudades se inspiren. Entonces lo que necesitamos es un municipio que esté comprometido, que aplique las mejoras y que se comprometa al 100% para que sea un ejemplo para los demás. Aquí Hermosillo ha mostrado tener ese compromiso a través de su señor alcalde, Alejandro López, a través de la titular de la Comisión de Fomento Económico, la licencia de Salcedo. Y entonces nosotros estamos muy contentos de poder trabajar con eso y hacer de Hermosillo un campeón. Para el gobierno municipal de Hermosillo la mejora regulatoria constituye no solo un factor estratégico de competitividad y desarrollo económico, sino también un factor de prevención de la corrupción, pues a menor cantidad y complejidad de trámites, menos riesgo de que sucedan prácticas deshonestas. Por todo ello, esta alianza estratégica con la OCDE constituye una excelente noticia para nuestra ciudad porque desde ya nos distingue en el escenario nacional como la segunda ciudad en el país con una intervención de este tipo.